Hola, hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos otra vez aquí a mi canal Dark Rose. Bueno chicos, como ven en este video, hoy no ando sola, o sea, ando acompañada de mis dos chicas. Y como ven aquí en la descripción del video, hoy vamos a hacer un Makeup Challenge, o sea, el reto de maquillaje. Y pues obviamente ellas son las que me van a acompañar a hacerlo. Cada una de ellas tiene sus propios maquillajes, algunos he prestado de los míos, los menos que utilizo. Y pues ellas van a recrear un maquillaje. Entonces pues yo voy a recrear el mío. Este, obviamente no voy a hacer un maquillaje así, este, bien bóstate, porque no voy a estar compitiendo con ellas. Pero vamos a intentar hacer un maquillaje lo más sencillo posible. En este caso no vamos a utilizar contour, ni nada de eso. Sería un maquillaje como de base, polvo, blush, y un poquito de sombra, y pues nada más. Eso es lo que estaríamos, lo que estaríamos utilizando en este maquillaje. Entonces, pues nada, vamos a empezar. Bueno chicos, los materiales que vamos a estar utilizando, yo por lo menos voy a estar utilizando una BB Cream. La BB Cream es de la marca María Ayota, este, es Mate Effect y este, es Long Lasting por 12 horas. Esta es la que voy a estar utilizando yo. Yo voy a utilizar un BB Cream también. Y ella va a estar utilizando la BB Cream de Sassy Chic. Sí. Esta no me dice color específicamente, pero creo que es Light. ¿Qué es? Eso, el más clarito yo creo. Sí. Y voy a usar Eyeshadow. Eyeshadow. Eso, ella va a estar utilizando estas sombras, porque pues como ella es más pequeña que la otra, pues no la voy a dejar utilizar este maquillaje así en la cara, so ella lo que va a estar utilizando sería la sombra. Mami, no va, déjame usar eso. No va a dejarme. Y pues vamos a empezar a ponernos lo que es, nosotras por lo menos, este, lo que viene siendo la base, la BB Cream. Y pues la chiquita me imagino que va a empezar con las sombras. Entonces, yo voy a usar el blue one. ¿El blue one? Ok. Ya. Aquí está. Enseñale a ellos, para que vean qué azul vas a... Ay, ¿qué azul vas a utilizar? Este. Eje. Ese azul, muy bien. Oh my God. No voy a estar utilizando brochas para lo que viene siendo la base, solo lo que va a hacer que me las voy a poner con mi mano misma, como lo harían ellas. Así que... Cuente. Vamos a ver cómo me sale este maquillaje. Ajá. ¿Así está bien? Sí, mi amor. Ok. 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 No hay dinero. Sí, miro para allá, discúlpeme, pero es que el espejo está para allá. Ajá. Esto viene también. Ya, necesito... Exacto. Necesitamos... Me lo también. ¡Eh! ¡Perfecto! Difumínatelo. Perfecto. Esto es mi palio. Chicos, está... Está poquito mal. Pues tienes que seguir haciéndote así con la... con la brocha. y te lo arreglas. Es que... No me lo estoy máscando. Límpiala aquí encima de la toallita. Ok. Como te digo que no me lo estoy como... Como no estoy acostumbrada a pasarme... la base con... las manos... Siento que me está haciendo difícil. Y me veo bien blanca. ¡Wow! Oh my God, me duece mal. No, te lo estás haciendo bien. La cosa es que cubras todo el rostro. Me lo ponía en mi... ¿Cómo se llama esto? Si está bien esto, se pone aquí así. Es que se me... No, lo puedo sacar. Sí, no. No, no. Mira, pasarle el dedo así. Ya a la vez que... que te pongas la sombra... vas a... vas a... A ver... A ver... Ok, estoy bien. Ella se me aquí ya para allá porque ya tiene el otro espejito pequeño. Ajá. Sí. Como estamos grabando con el celular. ¡Oh, vidiante! Parezco una muerta. Me siento bien blanca. Sí, yo quería tener mi cara así... Ok. Es que nunca me estaba como más... curto que mi cara. No, puedo... Hola. Yo te metí la persona. Ok, ya estoy mi... Y otra. Entonces, yo voy a estar utilizando pues mi polvo. El... Espérate, mami. Ok. El... Bettina, que es el que utilizo de la marca Antigate Beige. Que saben que es el que siempre utilizo. Pero como que no me traje brocha de polvo. Déjenme buscar la brocha del polvo. Voy a usar mi... Brocha de polvo de la marca E.L.F. Con mi polvo. Yo estoy utilizando... Color... Mats. O algo así. Sí, ese es el polvo. Color Max. Y yo lo voy a hacer. Toalla, toalla, toalla. Sí, estoy toalla. Es un... Rosa Beige. Vamos aquí, chicos. Y yo veo... Están utilizando este brush. O algo así. Sí, una brocha, brocha. Sí, brocha. Oye, yo no sé si soy yo o en la luz. Pero yo siento que me veo bien blanca. No, eso yo creo que... Sí. Mami, tuve bien blanca. Blanca. Ajá, mi mamá. Porque no veo la diferencia entre mi cara y mi cuello. O sea, que no... Yo creo que es la luz del... Del... Del celular. Ajá. Sí, tú pones. Sí, tú pones... Mami, lo pones aquí. Ok. Oh, sí, 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 sí. Ya terminé con ese. Me pongo una de esa. Ya terminé con ese, ya. Ya. Y pues... Voy quejado ahora. Me voy quejado. Entonces... Vamos a ver. ¿Qué? Tranquilita, por favor. Entonces... Yo voy a estar utilizando esta paleta de colores. Es nueva, como ven. Yo creo que la he utilizado en uno de mis lives en Facebook. No estoy segura. Este... No, yo creo que no. Yo creo que aquí, miren. La única que he utilizado es el color negro. Ya tienes que usar el color negro. Pero esta paleta yo la compré en Wish. O sea... Así que... Amigos. Vamos a ver qué color me pongo. Nada más para... Amigos, usa Ejo para Ejo. Para el blush. Para el blush. Muy bien. ¿Y dónde se pone el blush? Azul. Al cachete. Ah, muy bien. Yo me voy a ponerme como dos colores. Este es el primer... Esta samba. Poquito, suavecito. Ya, ya. Porque ya es mucho. Yo no sé nada más que de pedo. Tengo esto. Lo tengo así. Bueno, me voy a ir por los verdes. Vamos a ver. Me voy a ir por estos... Yo voy a usar... Estos verdes que están aquí. ¿Cuál? Pues voy a coger el... Verde oscuro que ven aquí. Para lo que sería esta área. Y... Voy a estar utilizando el verde este... Para... Ya. Para lo que sería la otra área. Yo aquí vine con ese. Yo voy este verde de arriba. Perdona, Yendy. Ok. Es como brillosito. Este de aquí. Ajá. Eso es bien nuevo. Para el área de frente. Así que vamos a empezar. Yo... Yo voy... Y pues... Voy a coger... Eje. Eso es una máscara. Pero te voy a decir... Y llama... Eyelashes. Muy bien. Ok. Es máscara. Eyelashes. Yo voy a usar... Este color es como si fuera... Azul o violeta. Azul o oscuro. Yo creo que eso es como... Yo... Algo así. Yo puedo echar... Yo puedo echar... Yo puedo echar mejor... Pues yo sabroso como un... Eje. Es violeta. Y yo voy a usar este. So... El suelo lo voy a usar para aquí afuera. Como mi mamá. Pretty much. Y este color es como si fuera... Y este color es como si fuera para... Adentro, más adentro. So... Voy a... Hacer esto. So... Pintan bien, miren. Pintan bien. Esa... Esa... Pues quiero echar la cámara para más para atrás... Pero no, pero para que nos coja a las tres ahí. Como que no cabemos bien aquí. Ya. Ya, aquí miren con mis eyelashes. Ah, perfecto. Y pues... Musa... El riti. Ya. Co. Le... Co. Le... Co. Co. Le... Co. Y voy a darle un poquito a mis fingers. Y pues ponerlo a mi... Ya. Eso no es nada, mami. Eso lo puedes arreglar luego con el polvo. A dos, a dos, a dos, a uno. Oh, miren. Chicos, ¿quiénes van a ver la pelea hoy de Coto? Mi marido anda loco intentando ponerla. Así que vamos a ver. Es la última de él. Hay que verla. Yo no soy aficionada al box ni nada de eso. Pero obviamente pues disfruto viendo esas cositas así. Y esto hago para arreglarme esta parte de aquí. ¿Cuál, mami? Pero eso te lo puedes arreglar con el mismo polvo, mami. Con el mismo polvo. Sí. ¿Sí? No se me vea. Ay, miren esos labios. Sí, ¿sabes qué es esto? Yo hago mal de labios. Están hermosos, no te preocupes. Están hermosos. Están hermosos esos labios. Sí, tú estoy allá. Ok, ahí está. Ok, ahí está. Niña, no me dejan ver. Migo, ya terminé. Migo, ya terminé. Parece que les da hambre a alguien por ahí y me las comen. A ver, ven. Entonces voy a usar ese verde, ese verde clarito. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo no vas? Déjame limpiar la brocha porque parece como que tienes rosita. Necesito algo para ver con esto porque no me gusta. Ajárate, ¿qué? Pues mami, con el mismo polvo, pero coge este que es más chiquitita. Con el mismo polvo y pásate porque no me gusta. Espera, te voy a enseñar mis listas. Y ella va a enseñar sus listas. Mi amigos, mi mamá, papá, es listas y llamas también listas. Son un lipstick de la marca La Colors. Ajá. Ay, lo mezclé con. Es un hot pink. Y yo, papá, mami, papá, es a Walmart. Ajá. Todos. Mami, no, porque después ellos no ven como nosotras estamos haciendo nuestro maquillaje para ellos hacerlo, ¿verdad? No, no podemos hacer eso. Gente hace eso. Voy a hacer eso. Sigue con el otro ojo porque yo, ya yo estoy terminando y tú todavía. Pup. Ok. ¿Puede ser? Ok, yo, en vez de usar el otro color que iba a usar, que es el violeta de este cuadrito, voy a usar este gris. Es como con un gris con brillo. La paleta que ella está utilizando de maquillaje es de la marca Claires. Me encanta porque la pigmentación es brutal, pero eso es lo que pasa. Si tú pones mucho maquillaje para arreglarlo, te fastidias porque, este, tiene mucha, mucha pigmentación. Eso es de los que te tienes que poner poquito difuminar. Pup. Un poquito difuminar porque si no, no te lo puedes ni siquiera, este, arreglar. Ajá. Hola, yo voy a usar, esto. Yo tengo un poquito, hijo. Oye, tú terminaste tu maquillaje. Yo lo sé rápido. I take my time. Siete un poquito para atrás, mami, porque ellos no me van a ver a mí lo que yo estoy haciendo. Ay, ay, ok. So, yo veo... Oh, sé, sé, cómo va a ser. Ok. So, yo veo... Ay, mi quise rana, por favor. Un poquito. No, mira. Un poquito. Lo que ha hecho ella, miren. ¿Qué? Necesito la... Voy a usar... No sé si usa el blanco o ese verde porque no sé cómo quedaría ahí. Voy a usar el verde. Este verdecito clarito es el que les dije. Para lo que sería aquí, para dar un poquito de iluminación. Y yo veo un también blush y con lo que veo estoy usando como... Mami, échate un poquito para atrás, mami. Este, este rosito. Este rosito que es eso. Ese verde es más oscuro del otro que cogí. Pero... No creo que se vea mal. Lo que hace es que en el medio le da como... Pero voy a ponerme el verde porque ya me lo puse. Pero con pequeños toquecitos. Con pequeños toquecitos. Y ahora... Es como un degradado de verdes. Como está oscuro es de noche. Aquí ya casi son las nubes de la noche. Por eso es que no puede... No hay mucha claridad. Ya terminé con blush. Ya terminaste con el blush. Muy bien. Yo sé que ponerme el... Como tú quieras. Tienes que intentar ponerte el eyeliner primero. Y luego entonces... Voy a poner un poquito de blanco. Bien poquito. Voy a intentar mi pez con el eyeliner porque yo no sé cómo te amé esto. Hay muchas que no sabemos ponernos en nuestro eyeliner. ¿Verdad chicas? Quiero ponerme un poquito de verde. Como estamos jugando voy a ponerme un poquito de verde aquí. No, no, no. Yo te ayudo ahora. Me estoy poniendo bien poquito de verde abajo. Voy a ver... Pero del verde... Clarito. El mismo que utiliza para aquí. Escucha. No sé si lo puedo escuchar pero... Tiene mucha agua. Sí, mami. ¿Por qué es un líquido, mi amor? Yo creo que yo voy a estar usando... El eyeliner. Ay, siento que me cayó a asombrar los ojos. Dice... Liquid eyeliner. Tracor liquid. Voy a estar abajo. No sé cuál... Oh. Black. Me cayó a asombrar dentro de los ojos. ¿Cuál es la marca? La marca. Ah, la marca de ella porque ella está intentando decirle... Es la marca, la Colors. Esa liquid eyeliner. Miren chicos. Entonces... Ay, niña. ¿Qué tú estás haciendo? Eso es un peligro con los maquillajes. Ah, no. Entonces... Me voy a poner el blush. ¿Dónde está? Blush. Voy a ponerme este, yo creo. No, eso me ponía nada. Un poquito de esto, un poquito de esto. Tracé, tracé. Me voy a poner... Me voy a poner esto aquí para ver una gata. Oh. Meow. A ver, después de esto, mamá. No tienes que hacer eso. Si no, pues... Sí, yo te lo pongo ahora, mamá. Qué necesito, baby. Vamos a poner eso. ¡Una gata! Chica, me estoy poniendo... Espérate un momento, mamá. Sí. Me estoy poniendo un poquito de este iluminador. Bien, un poquito. Aquí. ¿Puedo verme una gata? Meow. Sí, pero tú sabes que no es que te... Que te tienen que ponerte como una gata. Tienen que ponerte linda como... Miren, chicas, cómo brilla ese iluminador. Es que quiero que me vean. ¿Ven cómo brillan? Este iluminador lo venden en Walmart, chicas. Es nuevo. Es de esa marca, este... Aquí se llama The Color Workshop. Es de la marca que regala este Walmart para esta temporada de Navidad. Y me encanta. Miren cómo brilla. Con un poquitito nada más y da muchísimo brillo a mí. Me encanta. No sé de que estoy temida porque... Sí, mami, voy ahora. Que no quiero como... Porque cuando... Últimamente, yo antes no usaba, no me gustaba utilizar esto, pero... Me estoy enamorando. Mira eso, mira ese brillo. ¡Uh! ¡Uf! 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 Ahora me fíjame, fíjame. Bien. ¡Mira este! ¡Ay, santo Dios! ¡Cóbreme como una gata! ¡Santo! Ese es el make-up challenge de ella. Bueno. Voy a ponerle... ¡Uh! El eyeliner a las chicas. Deme un break, por favor. ¿Y qué tengo? ¡Ay, mi toalla! Échate para acá. Vamos a ponerle eyeliner. Yo soy perfecta poniendo eyeliner, pero no en mi ojo, sino en otros rostros. Pero vamos a ver. ¡Vente, mami! ¡Ya te! Dame un break, mi amor, porque voy a ponerle... Cerra los ojitos. Y vamos. ¡No caes! No te vas a caer porque estás en una silla sentada. ¡Ay! Me vas a embarrar toda. Me estás embarrando toda. Puedes esperar. Gracias. ¡Ya! No me muevas, por favor. No me muevas, por favor. Gracias. No importa, pero me estás dañando la línea. Gracias. Dame un break, por favor. Open your eyes. Perfecto. Ajá. Ahora el otro. No, mami, déjalo así. Porque me sigues movi... Me estás moviendo. Déjalo así. No hay problema. Es como una gata, amigos. Y yo ni ve fea, nena. Yo no soy nada fea. ¿Qué? Ábrelo, mami. Ábrelo. No, no, no. Tiene un montón de víctimas en mi cheque y mis labios. Porque es que va a ser una gata. Este, espérate. Un poquito aquí en la bolita. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Hola, mía. Gracias, nena. Lo que es un fin. Vamos a ver cómo va mi... Bueno, tengo espejo. Sí, tengo... Ah, me pensé. Ah, sí, esto tiene espejo. Pero vamos a ver cómo me va mi con mi eyeliner. Me voy a ponerme esto, es de mi mamá, el, como, Mascara, Mascara, Lash. Ya, ya, no me vi. Ya, ya, yo tengo uno. Sí, pero yo soy este también. Eh, um, Golden Rose es la marca. Déjame ver más. Golden Rose. Ah, Golden Rose, sí, creo que es de Maybelline, creo. Ay, esta chica. Ok, me voy a poner, me gusta yo cuando... No me muevaría, no. Cuando yo veo que mi mamá se lo pone, le pone lo resolviendo y no se mueve. ¡Miren, no me viene! Oye, esta tiene culillo. ¿Qué significa eso? Oye. Dame el fondillo que le pica que no puede estar, se quiere estar. Ay, ok. Como estamos tan lejos, no se nota casi el aire. Ajá. El aire. Ajá. Ay, no me vuelve, por favor. ¡Ave María! ¡Ay, mi ojo ha arruinado totalmente, chicas! Mira, tú te mueves, tú te mueves demasiado. ¿Qué? Demasiado. Este, make-up challenge, no va a salir nunca. Oye, yo, 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 yo te apunto de terminar. ¡Oh, Dios mío! ¿Me puede estar ahí? Voy a hacerlo en el otro ojo si uno me da. Bueno, ahora voy a ponerme el eyeliner. ¡Oh, es un eyeliner! ¡Ya! Y me voy a ponerme el otro de eso para hacerlo más fancy. Voy a usar el Boll Lash Mascara. Es, colors, like, colors, like, Nucleolamérica. Ay, pues yo voy a estar utilizando esta mascara. Oh, ok. Y mi último, um, set, algo así. Es mi lipstick. Es, es cremial. Y, es algo así, algo así. Yo no sé si yo ya me hubiera echado este... Si, es como un hot pink. De esto ahorita y la siento como... La cosa así. Diferente. Mi último... Let's go. Un poquito nada más Abajo Ahí va quedando Ahí va Intenté arreglarlo un poquito ahí Con lo del eyeliner Yo sé que no me ven tan bien Por la luz Señorita, présteme su liste, por favor ¿Ya terminaste? Voy a usar el mismo de ella Este es de la marca Covergirl Jumbo Gloss Balms Creams Y es el color 295 Strawberry Frappe ¿Qué es el Frappe? No, no me huele a nada a mí Ay, qué bello Yo no sé usar listes de colores Ni nada de eso Mis hijas lo saben Solamente para Videos para aquí Tengo un Whole collection De lipstick y nunca lo uso Sí, tengo una colección Y no nunca la uso ¿Terminaste, chica? Ok Vamos a presentar Nuestros maquillajes Este Yo utilicé Verdes Solamente utilicé verde Desde verde oscuro Al verde clarito Miren Utilicé eyeliner La máscara Y Es de rosa ¿Y usted qué utilizó? Yo usé De mi ojo usé Un Como Un Oscuro Y un Gicombillo Con mi Eyeliner Con esto Usé Dos De eso Usé eyeliner Y usé blush Y usé mi Hot Pink Lipstick ¿Y usted señorita? ¿Qué Bloss? Ella es lo que tiene un embaje Ahora mismo es la cara Que no se le conoce Si es una gata o qué Oh santo Pero nada chicas Chicos Gracias por compartir Aquí con nosotros Este make up challenge Y si les gustó Denle like Compártalo Y les voy a decir algo Me han llegado Mis brochas Así que Voy a dejarles aquí En los comentarios Mi link De mi página Y van allá corriendo Y me van a dejar Saber si quieres Que le haga video O si quieren que le haga Simplemente Un live Allá en Facebook Así que nada Chicas chicos Gracias por estar aquí Por vernos poniendo bellas Y nada Y no olviden Si tienen niñas y niños Mis niños Tienen un YouTube channel Que se llama The Adventure of Pacheco Team Así que Les voy a dejar aquí También en los comentarios En el segundo comentario El link Para enviarlos a ellos Así que Ellos están empezando Y pues Para que vayan Y se suscriban Así que Ahora sí que me despido Bye 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 Bye